La instrucción del delegado estatal, el doctor Felipe Garza Narváez, es seguirle dando continuidad a los programas que marquen el calendario de la Procuraduría Federal del Consumidor. Uno de ellos es la verificación o la visita o supervisión a las casas de empeño del Estado. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues acuérdate que en el mes de enero la gente anda gastada, anda un poquito baja en presupuesto por los gastos que se originaron en la temporada dicembrina. Muchas de ellas acuden o tienen por costumbre acudir a las casas de empeño a empeñar una prenda para de ahí de alguna manera salir de esta cuesta de enero. Entonces lo que se pretende es la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, ir a hacer la supervisión a las casas de empeño para checar tres detalles. Uno, bueno, que estén en el padrón con el que cuenta la Profeco del registro de las casas de empeño a nivel nacional. Dos, que los instrumentos de medición, en este caso por ejemplo una báscula esté calibrada y esté vigente. Y tres, que cuenten con contrato de adhesión. Entonces esos son los tres detalles a verificar y ese es el programa que está marcado en el mes de enero.